En abril conmemoramos el décimo aniversario del INE, un INE que viene del proceso de reforma desde el IFE, pero con las mismas garantías, autonomía, garantía de servicio a la sociedad, integrada por ciudadanas y ciudadanos y sobre todo una institución en la que se garantizan todos los derechos político-electorales de todas las personas. Una sociedad con una institución ciudadana, eso es lo que celebramos en este décimo aniversario. CC por Antarctica Films Argentina